Ya invitemos, invitemos a las gentes rosarinas A todas las personas que se vengan Los cuatro viernes de febrero Cuatro viernes de febrero Aquí en el Teatro La Comedia A las 21.30 Verano fresquito Dentro del ciclo Verano Fresquito Concha del Río En Inamorante En Inamorante, la dama vibrante del talo La diva del mundo, en concierto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fresquito que está acá, eh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡De veras! ¡Claro, por eso el ciclo se llama Verano Fresquito! ¡Ah, ya es por eso! ¡Claro!